¿Quién ha sido de los más destacados? Bueno, gracias. Al final, bueno, todos sumamos nuestro ganito de arena y, bueno, pues contento por un punto en un campo muy difícil ante un rival que no le ha puesto las cosas muy difíciles y por seguir líderes y con el laberaje, bueno, ante un equipo tan competitivo como el jugador. Como en la Stic, he ganado. Has tenido sobre todo dos tremendas, ¿no? Una en la primera partida y otra al final de todo. Bueno, al final son acciones, pues, bueno, sí que es verdad que límite y, mira, salieron bien y hemos conseguido, con la ayuda de todos, pues sacar un punto de un campo tan difícil como es este. Decía Imanol, Germán, que es muy complicado, ¿no? Para un partido al que le llegan tan poco al equipo, pues esa concentración, ¿no? Hay que estar muy metido en el partido, ¿no? Sí, es complicado, es complicado, pero bueno, ya, al final, metido estás porque la manera de jugar nuestra te hace estar muy metido en el partido y estar pendiente tanto ofensivamente como defensivamente. Y, bueno, como he dicho antes, al final es un aportar, todos aportamos nuestro granito y yo donde estoy, pues me toca aportar este granito de arena. Punto realmente de ouro, gola, haberás ganado, equipo sigue líder. Estos son los empates, los partidos que al final de liga pueden dar como resultado, pues, como yo, como estamos. Estos son los partidos que veníamos diciendo hace tiempo, son finales. Y ya está, terminó el partido, empatamos y ahora toca la siguiente. Pese a este empate, como quedan pocas jornadas, ¿consideráis que alguien os puede arrebatar el liderato o creéis que con este empate ya nadie os puede arrebatar el liderato? Solo pensamos en el siguiente partido. Ya está, terminó esta final y ahora vamos a por la siguiente. Y vamos a seguir así hasta que se acaben los partidos. La segunda era muy complicada, pero la primera parada era dificilísima y abajo, ¿eh? Y en tu dicho que iba a arrebatar justo ahí, de tiraje, ¿qué recuerdo de cómo te lanzaste? No, recuerdo que, bueno, al final trabajamos como ellos se metían, metían muchos centros a Pablo, Pablo era un rematador y... Y bueno, estar pendiente y reaccionar donde fuese y mira, bueno, salió bien.